¡Hey! Bienvenidos, hijos del rock and roll, hijas del rock and roll, gamberros, gamberras del mundo entero. ¿Qué es esto? Esto es un avance de lo que vas a ver aquí, dentro de nada, dentro de muy, muy, muy poquito. ¿Qué vas a ver? Vas a ver el local del lucro. ¡Vamos allá! Bueno, y una vez que hayas visto lo que va a ser la cabecera a partir de ahora, del local del lucro, os voy a presentar a nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores son Ivy, la primera academia internacional para músicos independientes. ¿Y cómo sé que es la primera? Porque la hice yo. Si eres músico, si eres artista y quieres aprender cositas, cositas que te den un poco de vida, pues síguenos en Facebook, síguenos en Instagram y síguenos en YouTube. Pero eso no toca aquí. Eso es canal aparte. Aquí, aquí, en el canal de Sinónimo Lucro nos vamos a ocupar del rock and roll. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer este programa? ¿Por qué queremos aportar el rock and roll dentro de las redes? Entonces, está muy bien que hay muchos programas de metal, muchos programas de metal, de metal, metal, buscas rock y te aparece metal. Hay muy pocos canales de YouTube que se dediquen al rock, al rock en general, que toque un poco todos los estilos. Entonces, queremos aportar un poquito, un poquito de luz a lo que es el rock en general. Y todo su subgénero. O sea, que aquí va a entrar el metal, va a entrar el rock, va a entrar el pop rock, va a entrar el pop rock, va a entrar el pop rock, va a entrar todo, todo, absolutamente todo el rock. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer en este programa? Pues en este programa vamos a ofrecer novedades discográficas, vamos a ofrecer noticias, vamos a ofrecer conciertos, vamos a dar noticias, rumores. Vamos a hacer concursos, si todo va bien, si todo funciona, si hay un montón de suscriptores, o sea que, suscríbete, suscríbete, dale a la campanita. Y cuantos más seamos ven, podremos empezar a hacer algún concurso, ¿de qué? Pues pueden ser entradas, pueden ser camisetas, pueden ser... ¡ay! Pueden ser muchas cosas, pero sobre todo, suscríbete, dale al like al vídeo, dale a la campanita, síguenos en Facebook, síguenos en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en Android, en Android, en Android, web, yeah. Y sobre todo, sobre todo, lo que vamos a tener aquí va a ser apoteósico. Es una primicia, no se lo digáis a nadie, pero es una primicia. Y se llama... ¡Década! ¡DROKE! 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 ¡DROice! ¡DROKE! ¡DROKE! Pfff! Una vez que ya has visto el pedazo de trailer que me he currado de Decada Rock, ahora lo que quiero es explicaros porqué El Local del Bleuco es un poco más calmado porque es que me emociona, me arde la sangre de ver todo lo que tenemos preparado para El Local del Bleuco. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos hacerlo? Porque nos estamos dando cuenta que hay miles de bandas Estamos tocándonos con miles de bandas buenísimas Que son increíbles, que son alucinantes Y no tienen la repercusión que realmente deberían tener Entonces, queremos aportar luz Queremos enseñárselo al mundo Queremos enseñárselo a everywhere, a every people A all around the world Pero que no, no tienen repercusión ¿Por qué? Porque las radios de aquí de España son una... La radio y la televisión son una... Que solo tenemos una emisora de radio de rock Y siempre ponen la misma música ¿Sabes para qué funcionaba antes la radio? Para descubrir cosas nuevas, canciones nuevas, grupos nuevos Y en este pedazo de radio que está muy bien Porque es la única que hay en España Pero no ponen novedades ¿Qué es esto? Y solo se dedican a lo mismo, siempre lo mismo Cuando tendrán que tener un programa Háblenos un programa de dos horas Para diseñar gente nueva, canciones nuevas Discos nuevos Que siempre ponen lo mismo Bueno, es que me enrollo, que me enrollo Y no quiero, no quiero Que no estén aquí para criticar a nadie Porque, sobre todo aquí, no queremos criticar a nadie No queremos criticar a nadie Seguramente saldrán muchas gentes ¡Ay, me llamo de programas! ¡Ey, me llamo de programas! ¡Ey! Pues no, pues igual, oye, ¿qué te gusta? Pues te voy a saber otra cosa Lo que vamos diciendo Hay muchas bandas Estamos tocando con mucha gente Que son realmente buenas Son muy buenas Pero no tienen Ese seguimiento que se merecen ¿Por qué? Porque no les dan publicidad en ningún sitio Pero aquí, aquí en este programa Suscríbete Le doy un like Le doy un video si te interesa la idea Si te interesa el programa Queremos que crezcáis Queremos que crezcamos todos Sobre todo el mundo del rock Mundo del heavy Pero no solo el heavy No, el rock en general El boogie boogie El hard rock El glam rock El pop rock El rocketón rock Si hay el rocketón rock Si hay alguien que haga Reggaetón rock Bueno, cualquier grupo Cualquier grupo que haga rock Que haga cualquier estilo de rock Enviarnos aquí abajo En el email Enviarnos vuestra información Si sacáis discos Si vais a sacar un LP Si vais a hacer algún concierto Si queréis que os hagamos una entrevista Porque esto es para vosotros Para darnos visibilidad Pero no solo aquí en España Os lo voy a decir Vamos a buscar gente de otros países Vamos a buscar gente de Latinoamérica De China De Hong Kong De Japón De Rusia De cualquier sitio Que hagan un poco español Y quieran presentarse dentro de este programa En el local del grupo Porque va a ser Súper Zamoso Los haters Fuera Los haters Olvidaros No veáis este programa Nada de haters No queremos malos rollos No queremos Mal ambiente Aquí tenemos Ganas de lo mejor Pues bueno Gamberros Gamberras Del mundo mundial Espero vuestros emails Espero Que el proyecto Os interese Pues Besos a todos Bye bye gamberros No queremos No queremos Buena No queremos Despe nutridos